Con todo el cariño del mundo, pero no me cojas la parte por el todo. Yo no me estoy refiriendo a lo que está pasando en la calle Núñez de Balboa de Madrid. Me estoy refiriendo a que en otras partes de Madrid, y hay vídeos en redes sociales, en otras partes de Madrid, en la hora de paseo legalmente permitida por el poder totalitario, hay policías que están parando a la gente por el mero hecho de salir a pasear con la bandera de España. En la hora de paseo legalmente permitida. Y eso es a lo que voy. Yo no voy a que la policía haga dejación de funciones de verificar que fuera de esas horas de paseo que la gente tenga un motivo justificado para estar en la calle y por tanto se cumple el estado de arma. No estoy yendo a eso. A mí también me ha parado en alguna ocasión la policía local volviendo a mi municipio de residencia, justo saliendo después de aquí de la tertulia, y ¿dónde viene usted? Pues vengo tal, he enseñado el fin, el justificante, etcétera, etcétera, pero yo lo que no hubiera permitido es que me hubieran tomado nota de mi DNI porque a lo mejor en mi coche hubiera llevado una bandera de España que sería el equivalente. Porque si tengo una causa justificada para estar en la calle o he salido a la calle conforme a las propias normas que ha dictado el gobierno, no entiendo que haya agentes de policía que estén actuando como el SEBIN, como la policía política de la dictadura asesina venezolana, pidiéndole a la gente el DNI cuando está en su hora de paseo. Y si la gente quiere salir a pasear con la Andera a España, y no por lo que está pasando en la calle en Úniz de Balboa, sino en muchas otras calles de Madrid, y se está viendo, o también hay constancia y hay denuncias de que hay policías que están subiendo, policías de paisano, que suben a los domicilios a pedir el DNI de la gente que está dándole a la cacerola protestando en su balcón. Oiga, esto no es Venezuela, de momento, que yo sepa, no es Venezuela. ¿Qué narices hacen policías subiendo a la casa de gente a pedir el DNI porque estén protestando dando la cacerolada en el balcón? Que esto no es Venezuela, que no, que esto es inadmisible, que esto no se puede permitir.